...CastellónConfidencial.com presenta... ...Furtapatos News, un flash informativo... ...donde la ficción supera la realidad... ...o no... ...Susana Marqués celebra el hermanamiento de Benicassim... ...y Bad Saldeburg, disfrazándose de salchicha gigante... ...la alcaldesa de Benicassim, Susana Marqués... ...ha querido celebrar el 30 aniversario... ...del hermanamiento del municipio con el pueblo alemán... ...Bad Saldeburg, disfrazándose de salchicha gigante... ...durante este viernes, además, cualquier vecino de la localidad... ...podrá acudir durante el día de hoy al despacho de la alcaldesa... ...a darle un bocadito, según han informado desde el ayuntamiento... ...el mordisquito no podrá exceder más de los 20 centímetros cúbicos... ...ya que si no, es posible que no haya para todos... ...por su parte, su homólogo alemán de Bad Saldeburg... ...se disfrazará de paella y de la misma forma... ...todos los vecinos alemanes podrán probar un bocadito... ...a excepción del langostino, que queda reservado... ...a la mujer del alcalde. ¡Anda, mi madre! ¡Pues yo no sabía eso! Los políticos extraerán la sangre directamente para ahorrar gastos. Tras el rifirrafe entre el PP y el PSOE... ...sobre el centro de sangre de la provincia de Castellón... ...desde la Chenetat Valenciana han anunciado una medida... ...para contentar tanto socialistas como a populares... ...así como al resto de partidos. Serán los propios partidos políticos... ...quienes extraigan directamente la sangre a los castellonenses. Así lo ha explicado Miguel Alcalde, responsable del Hospital General. Hasta ahora, los políticos le chupábamos la sangre a los ciudadanos... ...a través de intermediarios. Gracias a la gran gestión de la Consellería de Sanidad... ...a partir de ahora lo realizaremos directamente nosotros. Ahorraremos gastos y así nos aseguraremos... ...que el 100% de la sangre sea para los políticos. Desde el Partido Popular han aplaudido la noticia... ...y han emitido sus preferencias. Nos pedimos para nosotros la sangre de tipo B. Terrible apocalíptico. Organizan clases de teatro para los candidatos a las próximas elecciones. El Ministerio del Interior ha organizado un curso express de teatro... ...a los candidatos a las próximas elecciones generales. En dichas clases se enseñará a los políticos a dramatizar... ...situaciones cotidianas hasta llevarlas al extremo. A fingir que se cree en lo que se dice sin reírse... ...y a realizar promesas que saben perfectamente... ...que no podrán cumplir sin pestañear. El encargado de impartir las clases, el dramaturgo Ramón Palacios... ...ha contado a los micrófonos de Fultapatos News... ...algunas de las metodologías que emplean. Algunos políticos nos vienen con tics en el ojo cada vez que mienten. Lo que hacemos es reconducir ese yo interno mentiroso... ...hacia otro tic menos visual como fruncir el ceño. La primera clase práctica consistirá en hacer creer a la gente... ...que tienen que votarles de nuevo a pesar de que se presentan... ...exactamente los mismos que no pudieron ponerse de acuerdo durante cinco meses. Los futbolistas del Valencia Club de Fútbol... ...vuelven a ducharse tras el baño que recibieron del Villarreal. Los futbolistas del Valencia Club de Fútbol... ...han vuelto a ducharse este viernes después del baño que recibieron... ...en el partido ante el Villarreal Club de Fútbol del pasado domingo. El baño de fútbol que recibieron fue tan intenso... ...que no han tenido que ducharse en cinco días. Así lo ha contado Paco Alcácer, delantero del conjunto valencianista. ¡Ay, che! ¡Vaya baño nos pegaron! Cuando llegué a casa mi mujer tuvo que apagar las luces... ...de la brillantor que llevaba encima. Por su parte, el dueño del Valencia, Peter Lim... ...ha decidido que bajará su coche de alta gama a pie de campo... ...en las próximas visitas del Villarreal... ...para ahorrarse de pasar por el autolavado. ¡Esto es vergonzoso! ¡Esto es tercermundista! El Club Deportivo Castellón viajará a China... ...para realizar el stage de pretemporada con Pekín Express. Después de que el Club Deportivo Castellón... ...anunciara que el club realizará una gira de pretemporada en China... ...se han ido conociendo poco a poco más detalles del stage. Dado que las arcas del club no están para muchas alegrías... ...la Expedición Albinegra participará en el programa televisivo Pekín Express... ...para ahorrarse el viaje de avión. Así pues, nada más acabe la competición... ...comenzarán a grabar la nueva temporada del programa presentado por Cristina Pedroche. La plantilla albinegra deberá echarle cara e ir llegando a China poco a poco... ...andando, haciendo autostop o colándose en ferrocarriles. Para poder llegar a tiempo a China... ...el Castellón ya ha palabrado con la productora... ...que se dejarán vencer en la primera eliminatoria del playoff de ascenso. Lo primero es lo primero, indican desde la directiva albinegra. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Los atletas del Playas de Castellón deberán correr con piedras en su ropa interior. Debido al abuso continuado que supone que los atletas del Playas de Castellón... ...venzan siempre en casi todas las categorías a nivel nacional... ...desde la Federación Española de Atletismo... ...han anunciado que obligarán a los atletas a correr con piedras... ...dentro de su propia ropa interior para compensar la ventaja. El máximo organismo del atletismo español ha establecido un lastre de medio kilo... ...repartido en 15 piedrecitas que provocarán, según los cálculos... ...que los atletas corran un 5% más lento. Tras las alegaciones del Playas de Castellón... ...se ha aceptado que las piedras en el riñón cuenten para el pesaje del lastre.